Y de a poco nos fuimos mechando y amechando y nos fuimos prendiendo en el fuego Envuelto en el odio me fui transformando, mudando el estilo retroalimentando Y de a poco fuimos calentando, la girada de hoy no está llamarse a mi bando Cuando llegue el invierno la suerte corra muy despacio entre los dientes estoy masticando Como un lobo firme en el bosque oscuro sellando Todas escenas llenas de mercenarios, esperando que de un paso en falso No se agresiones, todo está en venta, siga pagando, siga pagando Por eso te sigue estafando, tanto charlatán me siga agobiando Ojalá supieran superar como no sabes o no sabes Si me entras pa' rotear como un loro los hago cantar No importa verdad o mentira, por todo se baja el rumor No importa o mentira, siga pagando, 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 Sigue girando el estado, sigue rotando No importa cual sea la escuela, la vieja o la UEFA Solo importa quien queda del lado de esta vereda Los que editan y no suenan Pero para cobrarte no tienen vergüenza No se renuevan y los que copian la misma idea Y hace mas de 20 años que no se le cae una putera nueva ¿Qué pasa? Hay miedo, detrás de un monitor todos tienen huevos Pero a la hora de la verdad, como tiemblan los dedos Es cuestión de respeto Si esto es así, yo siempre seguiré la regla del juego ¿Qué pasa cuando te ganan en tu mismo juego? Y aunque me tengan cancelado, el mono baila siempre por dinero Siento que todo se desnumará El viento sobra a mi favor No hay nada Siga llorando Y en cada falla vas a sufrir Siento que todo se desran Y en cada falla noonia Peugeot Hoy yo soy Que iluminó mi camino Desde el oro Mi dolor Me crio a los giles porque nunca hay de film Me mata el avil vestido de rockstar Hay solo con más principio que vos Tremenda cara, desafador Que manda afuera, que más vendió Soy todos a la puta que la parió Y el grito sobre mi falta No hay nada Sigue jugando En cada falla vas a sufrir Y el grito sobre mi falta No hay nada Sigue jugando Tanta la falta vas a perder No hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!